Gracias Alex, buen día, qué gusto saludarle también a Carolina. En distintos puntos de la carretera que conduce al sur del país, vecinos de la ciudad tecnológica y de Vía Foresta han instalado su protesta para exigir que se pague una deuda de más de 5 millones al SANAA que les puede cortar el servicio de agua y también para que les reparen las calles en una promesa incumplida desde hace mucho tiempo. Aquí usted puede ver cómo están en la entrada principal a Villa de la Foresta, otros están en la carretera principal y hay una toma en el sector de Santana que ya se las vamos a mostrar. Esta prioridad, ¿por qué? Porque aquí nos han manifestado que son 900 casas que se pueden quedar sin agua y sin entrada. Buenos días. Buenos días, Bridell. Buenos días, HCH. Acá estamos los vecinos de Ciudad Tecnológica y Vía Foresta reunidos el día de hoy protestando contra la constructora debido a que en el contrato cuando obtuvimos la casa se nos dijo que las calles iban a ser completamente pavimentadas y si ustedes pueden observar, solo le hacen bacheo, eso periódicamente, pero la verdad que están completamente en mal estado. También exigimos el mantenimiento de la planta de tratamiento de las aguas residuales ya que nosotros pagamos nuestros recibos mensuales, pero no se le da el mantenimiento adecuado. Por otra parte, tenemos problemas con el agua potable. ¿Qué pasa? Esta empresa tiene una deuda millonaria con el SANA y nosotros pagamos también mensual. Entonces, el temor de nosotros es que la empresa, al terminar el proyecto, se vayan y esa deuda nos quede a nosotros como vecinos de esta comunidad. Gracias. Principales problemas. Caballero, buenos días. ¿Cuántas familias son las afectadas acá? Estamos alrededor de unas mil casas, ¿verdad? Y casi la mayoría están habitadas. ¿Hace cuánto tienen estos problemas sin resolver? Ya llevamos años exigiendo, hace más de tres años exigiendo. ¿Por qué no les resuelven? Pues no, solo nos dicen mentiras y mentiras y nunca nos resuelven. ¿Cuánto vale cada casa aquí, en promedio? En promedio de 630 mil a 750 mil lempiras. Muchas gracias. Caballero, ¿ustedes van a hacer otros actos de protesta? ¿Se está anunciada la que está en la calle principal, la que está más atrás? ¿Van a continuar con esto hasta que les resuelvan o se van a quitar a qué horas? No, vamos a seguir con este movimiento hasta que Constructiva se comprometa. Verdad, no con tanta mentira que tenemos. Mire, esta colonia tiene, las dos residenciales tienen 10 años de existir. Cuando nosotros compramos casas nos prometieron calles pavimentadas, hasta escuelas, centros de salud y todo. Ya vamos a este tiempo y no han cumplido con nada. Muchas gracias. Les mintieron, Alex. Ese es el problema aquí. La constructora les dijo que les iba a hacer una ciudad bien bonita, con escuelas, con calles pavimentadas y les presentó un castillo hermoso que hasta el sol de hoy, después de siete años, es poco o nada lo que ha hecho. La protesta principal en Vía Foresta, los padres de familia de la escuela en la entrada en la calle principal, que es la carretera al sur, ya desde allí en unos instantes. Y la otra en el sector de Santanaes, por situaciones similares en exigencia a mejoras en el sistema educativo y ciudadano. Alex, Carolina, amigos que nos escuchen a través de la radio, qué gusto saludarles a todos. Feliz y bendecido lunes. De vuelta al set principal. Bien, muchas gracias compañero Bride Leuseda.